En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Sala María, llena eres de gracia. Réalos a tu vientre, ahora y en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Una vida marcada por la Pascua. Si la Pascua es paso de las tinieblas a la luz, de la esclavitud a la libertad, y de la muerte a la vida, es responsabilidad nuestra, no solamente abrirnos al don de la gracia con que Dios quiere realizar su Pascua en nosotros, sino también en cuanto nos es posible, y según el carisma y vocación de cada uno, empujar en la dirección de la Pascua. Recordemos lo que dice el apóstol San Pedro en su segunda carta. Esperad y apresurad el retorno del Señor. Hay que apresurar el retorno de Cristo, hay que apresurar la hora de su victoria final. Eso es lo que aquí estoy tratando de decir con la palabra, empujar en la dirección de la Pascua. Pero para saber en dónde hay que hacer la fuerza, y por qué hay que hacer esa fuerza, es necesario leer los signos de nuestro tiempo, particularmente ver algunos signos de oscuridad, que reclaman de un modo más vehemente nuestra respuesta. Porque en la medida en que conocemos esas señales de oscuridad, pues sin duda, anhelamos y suplicamos con mayor fuerza, la gracia de luz que solamente puede darnos el resucitado. Por eso hemos hablado de algunas señales de muerte, de oscuridad. Concretamente, y usando el lenguaje del combate espiritual, hemos mencionado cuatro ataques, de los cuales hemos estudiado dos. Hemos estudiado un ataque que se llama anestesiar. Es decir, hacerle creer a la gente que todo es normal, o que todo se puede normalizar. O que simplemente son ciclos, ciclos que se van repitiendo. Una cosa se vuelve popular, luego declina, luego vuelve y sube. O hacernos creer que simplemente, porque ya estamos en el siglo XXI, hay que recibir cualquier tontería que nos digan, así sea contraria la razón. Ese es el ataque de la anestesia, que es de entrada quitarnos las defensas. Es como si en un barrio peligroso, donde todos los días suceden robos y atracos, nos dijeran, mira, en realidad no es peligroso. No es de preocuparse tanto. No te tensiones. No te estreses. Deja tu puerta sin llave. Abre ventanas. Deja que circule el aire. Pues eso es preparar el desastre. Ese es el primer ataque. El segundo ataque tiene que ver con la persecución misma. A través de la violencia física, a través del terrorismo, como realiza el Estado Islámico, o con otros recursos, exclusiones, manipulación de derechos, distorsión de la historia, propaganda negativa, ridiculización de todo lo que sea la Iglesia, o si no, terrorismo jurídico. Que te vamos a demandar. El día que te veas pudriéndote en la cárcel, entenderás que no debías haberte metido con nosotros. Es puro terrorismo jurídico. Y por eso, por ejemplo, en este país, ya se han presentado varios casos de demandas. A lo que ellos quisieran llegar, es a que no se pudiera predicar en ninguna parte. Ya en algunos lugares, ya en algunos países que la gente tiene por muy civilizados, como Finlandia, eso pasa. Porque se considera a las iglesias, a los templos se les considera lugares públicos. Y por consiguiente, del mismo modo y por la misma razón por la que no puedes en un lugar público insultar o llamar a la discriminación o al odio contra ningún sector de la sociedad, tampoco puedes hacerlo en la Iglesia. Porque la Iglesia es un lugar público. Tan público como cualquier plaza de la ciudad. Entonces, si tú dices, por ejemplo, que los adúlteros y los homosexuales no heredarán el reino de Dios. Estás hablando en contra de ellos. Estás invitando al odio. Es un lenguaje que tiene que desaparecer de la sociedad porque tú estás sembrando odio. Pero es que eso lo dice la Biblia y lo estoy leyendo en la Iglesia. No importa quién lo diga y la Iglesia es un lugar público. Tú cállate, ley mordaza. Si no, a la cárcel vas. Ese es el riesgo jurídico que realmente ya está anunciando acciones aún más violentas. Es decir, los extremos se tocan. Se supone que Occidente ha tenido una predilección por el modelo económico capitalista, pero ya ves que este tipo de persecución cada vez se acerca más a los drásticos, absurdos y crueles métodos de Vietnam, de Corea comunista, de China comunista. Lo mismo, lo mismo, lo mismo. Exactamente lo mismo. Dijiste lo que no debías decir a la cárcel y tu proceso va a estar difícil. Va a estar muy difícil. No van a aparecer. Los papeles de tu proceso no van a aparecer. Si no aparecen tus papeles, tienes que seguir en la cárcel. Esa es la persecución abierta y dura. Es la parte de la represión. Pero hay que mencionar otros dos verbos. Ya los hemos enunciado antes. Hay que estudiar estos últimos dos verbos y sobre todo, ¿qué es lo que haremos al final de esta prédica? Necesitamos abrirnos al don de la luz. Porque no nos vamos a quedar simplemente diciendo bueno, esto se acabó. La última que apague la luz. No vamos a decir eso. Entonces, nos faltan dos verbos que son parte de este combate espiritual. Qué importante que una religiosa contemplativa, una religiosa de clausura, por lo menos si es dominica, esté despierta a estas cosas. Porque yo entiendo que así era como obraba nuestro Padre Santo Domingo con sus monjas. Entonces, hay un verbo que se llama reducir, achicar. Para reducir de un modo elegante la influencia de la Iglesia, entonces, se trata al cristianismo como uno más. Vamos a tratar de explicar esto porque es un modo más sutil. Cuando uno ve que se interpone una demanda, una denuncia, por ejemplo, contra el Cardenal Cañizares o contra este otro obispo que están atacando mucho, Pla, Rey Pla. Cuando uno, aquí en España, pues, y lo mismo, Munilla, todos los que traten de hablar claro, de inmediato, vienen las amenazas, a veces incluso del mismo clero. A Munilla ya le han hecho varios desplantes sus propios sacerdotes que se creían ya dueños de la diócesis allá en Donostia. Ellos se creían ya dueños de la diócesis y entonces, vamos aquí a plantar cara, vamos a hacer un frente común, vamos a, vamos a... Bueno, aparte de esos ataques que son tan abiertos, hay ataques que son sutiles, que se parecen mucho a esa erosión del subsuelo. La erosión del subsuelo hace que en un momento dado, pues, se hunda la tierra. Se hunde la tierra, se produce un agujero. En varios lugares del mundo hay fotos espeluznantes de eso, se hunde la tierra. Dios nos guarde, así sucede. ¿Por qué pasa eso? Porque se erosiona el subsuelo. Los subsuelos que son de tipo sedimentoso pueden ser erosionados por corrientes subterráneas. De manera que tú por fuera todo lo ves bien, pero por aquí se está yendo la roca, roca sedimentaria que se va disolviendo por las corrientes subterráneas. De manera que tú crees que estás firme, tú estás simplemente cantando laudes, pero lo que no tienes ni idea es que estás en realidad parada encima de una bóveda porque se fue, ya se fue la roca esa y entonces un día la gente va a cantar bendito sea y se fue, se hundió. Pero digamos es una muerte bella, se muere en alabanza al Señor. Eso es lo que se llama erosión del subsuelo, se va quitando el soporte. Históricamente, sin embargo, para tranquilidad vuestra, uno de los suelos más estables del mundo entero es la Europa continental. Así que, ahí se puede estar muy tranquilos por ese lado. Muy tranquilos. en cambio, América es mucho más joven también en ese sentido. Así que, yo no sé, si a mí me tocara un monasterio, por ejemplo, en Paraguay, yo estaría un poco preocupado porque las erosiones del subsuelo suceden más en los suelos, en las tierras geológicamente más jóvenes. Entonces, este ataque, el ataque que llamamos aquí de reducción, de achicar, de disminuir, es más erosión del subsuelo. No es una cosa abierta como los desplantes contra munilla, como las demandas o las amenazas de demanda contra Rey Plan. No, no es de ese estilo. Es una cosa más útil pero que va preparando lo otro porque a medida que vas quitando subsuelo, realmente estás parado sobre el techo de una bóveda que se va quedando sin cimiento. Por eso un día eso se hunde. Hay fotos, repito, espantosas de esto. En Guatemala ha sucedido, en la Florida ha sucedido, en donde más he visto, en China, en China ha sucedido, hay fotos de eso, en fin. ¿Cómo sucede? En lo concreto, ¿cómo sucede esa erosión del subsuelo? Sucede de esta manera. Por ejemplo, reducir, el verbo clave es reducir, ¿no? Reducir el cristianismo a un mensaje ético. Hace poco tuve un profundo dolor, una apuñalada en mi corazón porque estaba haciendo retiro con un grupo de religiosos agustinos y en la misma casa había otros grupos de personas haciendo retiros. Entre ellos, un joven perteneciente a una comunidad religiosa distinta, no de los agustinos que estaban conmigo ni tampoco de mi propia comunidad, una persona de otra comunidad. Y este joven, relativamente joven, y este hombre, entonces, en un momento dado, en una conversación de almuerzo, pues así, por ser un poco amable, el cuenta de su historia, nos contó que había estado parte de su formación en otro país y que allá dijo él, pero tratando de ser agradable, ya vamos, buscando una conversación así como la que se puede tener en un comedor. Y entonces dice, yo tuve compañeros agustinos en ese otro país en el que estuve y yo discutía mucho con ellos porque un día les dije, bueno, pero al fin y al cabo, si la Virgen no es Virgen, eso en qué cambia mi fe, en nada. Y el hombre se queda, como decís en España, tan ancho. Si la Virgen no es Virgen, no pasa nada. Realmente, eso en qué cambia, la frase de él era, eso en qué cambia el mensaje del Evangelio. Bueno, tuvimos una breve conversación, yo no estaba haciendo el retiro con él, sino que coincidimos en la mesa en ese momento particular. Tuvimos una breve conversación, espero que alguna cosa que le dije le haya podido servir. Pero lo que me llama la atención es esa frase con la que él establecía su posición. Tal cosa, en qué cambia, dice él, eso, en qué cambia el mensaje del Evangelio. Y me puse yo a pensar que con el razonamiento de él hay muchas cosas que podrían no haber sucedido nunca y eso tampoco le cambiaría la manera como él entiende el Evangelio. Por ejemplo, si esa agua no se volvió vino, eso, ¿en qué cambia el mensaje del Evangelio? Es más, si en realidad no había ninguna posesión diabólica, sino que todo eran enfermedades mentales, eso, ¿en qué cambia el mensaje del Evangelio? O sea, ya te puedes cargar todo lo sobrenatural, todo lo que incomode a tu racionalismo, ya lo puedes quitar, ya lo puedes sacar de ese Evangelio y no pasa nada, según ese tipo. ¿Por qué según él no pasa nada? ¿Por qué? Ahí es donde te digo que hay un ataque sutil, un ataque que viene en primer lugar dirigido a seminaristas, teólogos y sacerdotes, pero que luego repercute dramáticamente en la vida de toda la Iglesia como no podía ser de otro modo, porque no se puede tener envenenado al pastor y en buena salud al rebaño. Hablando con este hombre en los pocos minutos que hablamos, me daba cuenta de un detalle que ese hombre sufre de esto que estamos diciendo aquí. El cristianismo para él está reducido a un mensaje ético. Un mensaje ético que consiste en qué? en qué ser cristiano es ser solidario justo compasivo es decir ser buena persona tal vez con un plus con un poquito más para él el cristianismo es eso y como ser cristiano es ser buena persona es ser solidario es tenderle una mano al que está en necesidad eso a eso vino Cristo pues entonces en realidad no se necesita la cruz es decir en realidad la cruz viene a ser como un accidente suplementario o a lo sumo una especie de demostración de coherencia interna del hombre Jesús de Nazaret solamente eso pero no somos redimidos por la cruz ni por el sacrificio de Cristo en la cruz dentro de esa perspectiva lo único importante de Cristo es el ejemplo que nos da es decir hay tantas herejías metidas en esa manera de pensar pero la gente se las traga así tranquilamente el nombre que tiene esa religión que va resultando ahí es decir ese modo de establecer una relación que en realidad es imaginada una relación imaginada con Dios ese modo de pensar se llama buenismo o por lo menos ese es el nombre más común en lengua castellana el buenismo la religión del buenismo es que para ser cristiano mira basta con que no seamos mala clase basta con que no excluyas a nadie con que seas pues amable con que apoyes lo que vale la pena ser apoyado con que bueno cumplas tus promesas es decir basta con Pericles y Demóstenes basta con el código de Amurabi basta con las doce tablas de los romanos Cristo en realidad no era necesario Cristo sería en esa perspectiva solo una demostración más un maestro más entre muchos maestros un maestro más entre muchos maestros esa es la religión del buenismo que consiste básicamente en reducir el cristianismo a un modelo ético un modelo ético que luego se mira como completamente comparable y en realidad equivalente a cualquier otro modelo ético más o menos elaborado es decir de la ética a Nicómaco al evangelio de San Juan no hay mayor diferencia tú una cosa o la otra lo que importa es que tú seas justo seas bueno es decir es una exaltación de las virtudes puramente humanas en realidad la fe la fe no significa otra cosa sino una especie de adhesión firmísima a esa especie de credo buenista es decir a esos principios éticos esa es una manera de presentar al cristianismo por supuesto si el cristianismo queda reducido únicamente a un mensaje ético quiere decir que en realidad no necesitamos enseñar el cristianismo no tenemos que enseñarlo porque lo que importa es enseñarle a la gente que sea pues buena que seas bueno que no seas mala persona o sea que no se te ocurra puedes ponerle bombas a los trenes que no se te ocurra puedes asesinar por allá cualquiera que no se te ocurra arruinar al planeta hombre que seas un poco sensato que seas buena gente que vivas y que dejes vivir es decir la gran consigna del buenismo es vive y deja vivir esa es la gran consigna no arruines la fiesta no dañes el planeta mira que hay para todos pásala bien pero pero no le arruines la fiesta a los de al lado tú vive lo tuyo gózatela a tu estilo a tu manera nadie te va a obligar que seas una cosa o la otra pero deja que los otros hagan lo suyo bueno me voy a pasar al buenismo me gusta eso ahora resulta que soy amigo de la familia vecina y resulta que la hija menor de mis vecinos pues ya va por el cuarto aborto entonces hay que que dice el buenismo pues que ella está en su derecho es decir si ella ve eso pues pues que lo haga es decir tú no te metas en eso esa es la vida privada de ella y eso es lo que hay que hacer entonces el buenismo el buenismo es una es el resultado de esa reducción del cristianismo a su mensaje ético y solamente al mensaje ético que se puede poner de un modo horizontal en paralelo con filosofías y religiones antiguas y modernas ese es el buenismo por supuesto eso es lo que algunos llaman un cristianismo descafeinado en ese cristianismo no entra el sacrificio en ese cristianismo la búsqueda de la santidad no 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 tienes más bien que aprender a convivir con tus defectos como decía este monje que anda metiendo tanta confusión el benedictino Ansel Green cuyos libros se venden como pan caliente como decía Ansel Green mira lo importante lo importante es que aprendas a convivir en paz contigo incluyendo tus defectos y tus demonios o sea que Cristo expulsaba a los demonios pero según Ansel Green uno tiene que aprender a convivir con sus demonios ahora bien convivir con los demonios no quiere decir que él crea en el demonio no de hecho el demonio no existe según Green pero pero convivir con los demonios es algo así como tener altos grados de tolerancia con aquellos aspectos de mi personalidad que hace mucho rato no logro cambiar que son negativos pero que tengo que aprender a aceptarlos así como tengo que aprender a aceptar que mi vecino de al lado ronca de una manera espantosa entonces así como el otro ronca así como el otro es medio sordo así como el otro es tan feo que me da pesadilla pues así me toca soportar también mis propias imperfecciones esa es la reducción del cristianismo a un modelo ético es supremamente atractivo especialmente en Europa es supremamente atractivo ese modelo porque eso es lo que muchos quisieran que el cristianismo fuera es un cristianismo que no busca la santidad porque mira la santidad está llena de leyendas no busca las misiones porque yo no le voy a imponer lo mío a nadie no busca el sacrificio porque al fin y al cabo pues yo vine para ser feliz y Dios nos quiere felices no habla de la sangre de nuestro Señor Jesucristo porque esos dolorismos se quedan para el siglo XVI y el barroco español y que se yo no habla tampoco de la penitencia no es necesaria la penitencia porque en realidad solo se necesitan terapias otra reducción el cristianismo queda reducido precisamente a eso a una terapia entonces pues pues hay muchas terapias en el mundo hay gente que hace terapias con esencias florales hay gente que hace terapias con ejercicios físicos y sobre todo con la respiración tienes 70 años de edad y no has aprendido a respirar todavía querida no has aprendido a respirar primero tienes que aprender a respirar y entonces que he hecho toda la vida pues te has hecho daño porque no has sabido respirar 70 años haciéndome daño claro 70 años y de ahí vienen todos tus males porque no sabes respirar ahora yo te voy a enseñar a respirar entonces aprender a respirar aprender a manejar la energía aprender a canalizar tus fuerzas aprender a medir aprender a hacer concentración mental aprender a hacer reflexiología aprender a hacer reiki aprender el y ching aprender el feng chui y aprender el ping pong es decir aprender todo eso es esas son las terapias aprender todas las terapias cuando la gente está inundada de terapias entonces ¿qué pasa? yo lo noto por ejemplo en algunas vecinas señoras muy buenas personas que veo que se sientan por las tardes aquí en la plaza esta que no me acuerdo como se llama de Santo Dominguez de San Pablo aquí en la plaza de San Pablo se sientan y no es que yo sea chismoso claro que no nunca chismoso jamás pero lo que pasa es que algunas de ellas hablan bastante fuerte quizás por aquello del oído que se yo entonces hablan un poco duro y entonces la una le cuenta a la otra que bueno que está con un señor de unas energías y vieras que me he sentido mejor y entonces la otra le dice no pues a mí me han dado unas vitaminas y las vitaminas me sirven y la otra dice yo si sigo pegada a mi rosario y todo da lo mismo es decir que reces el rosario que tomes el suplemento vitamínico que hagas meditación trascendental o que te pongan orden en tus en tus chakras porque si no tienes orden en tus chakras te veo mal te veo mal es decir eso es casi tan grave como no saber respirar te veo muy mal no no tienes orden en los chakras entonces cuando hay tantas terapias todo da lo mismo porque finalmente el mensaje este el ataque que estamos diciendo el ataque sutil de reducir el cristianismo es finalmente meterle en la cabezota a todo el mundo que todo da lo mismo tu cristianismo es lo mismo que el budismo porque al fin y al cabo lo único que dicen es que seamos buenas personas y que no le hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti todas las religiones se reducen a eso todas las religiones concurren dóciles y piadosas todas concurren en el buenismo esa es la reducción del cristianismo a una ética lo mismo sucede con las terapias a ti te sirve el rosario a ti te da paz el rosario pues si realmente si he encontrado en el rosario un camino de serenidad pues muy bueno yo en cambio estoy con el reiki voy tres veces a la semana al reiki y mira eso ha sido pero maravilloso es decir después de ahí creo que no hay nada y el otro y el otro o la otra está con las esencias plurales el otro cree que es cuestión de reacomodar los muebles porque si no has puesto tus muebles en las direcciones del campo magnético de la tierra eso es casi tan grave como no saber respirar eso te hace un daño es que no sabes el daño que te estás haciendo querida es que no sabes no sabes lo que te estás haciendo entonces ¿qué tengo que hacer? pues hay que contratar un experto que vaya y limpie tu casa bueno yo quisiera que estos fueran chistes no lo son en uno de los viajes que he hecho a este amado país que ya nadie me cree que lo quiera me encuentro en la famosísima estación de Atocha me encuentro en el parque central de Atocha exposición esotérica doscientos cuarenta y tres stands llaman eso cubículos no sé qué nombre le pondrán aquí doscientos cuarenta y tres literalmente ahí está el que te lee la mano así como me lo estás oyendo otra persona te analiza el nombre para ver qué tiene usted dentro de su nombre otra persona estudia tu aura a ver vamos a mirar su aura usted tiene truncada el aura por ese velo ese velo claro no le deja surgir el aura está reprimido y el velo le echa el aura hacia la espalda ve no, no ha sentido no habrá sentido usted como un dolor así como por la espalda sabe que sí es el velo es el velo el velo le arroja el aura hacia atrás esa energía se le acumula y eso mira quieras que no en donde sucede eso pues en el amazonas en la misión de maldonado de los dominicos en el perú no entonces eso sucede en tibú norte de santander colombia en medio de la selva no entonces eso sucede donde será ya sea en el yucatán profundo donde quedan algunas tribus tampoco donde se oye ese lenguaje en atocha madrid siglo 21 en eso está la gente pero con seriedad porque todo merece respeto cuidado con y respetar al que lee la mano porque hay un derecho de protección de libertad religiosa que rige para todos bueno menos para la iglesia católica claro se entiende que para la iglesia no rige nada porque a la iglesia si se le puede machacar pero para todos rige la libertad religiosa eso es ese es el ataque de reducción es decir que es la fe es una ética más que es la fe es una terapia más estuve en un retiro espiritual me encontré con jesucristo que hermoso yo también te iba a contar que por fin aprendí a meditar como son tus meditaciones pues yo en primer lugar pongo la mente en blanco respiro profundo me centro en un punto luego me disuelvo en el punto descubro que soy el todo descubrí fíjate esta mañana por ejemplo descubrí que yo soy Dios perfecto muy bien entonces esa es esa es la reducción habría podrían darse más ejemplos pero dejemos ahí porque ahí se entiende la idea lo grave es que la gente se cree todo esto aquí hacemos así un poquito la caricatura un poquito pero esto la gente lo está creyendo esto la gente lo está creyendo y sucede en donde tanto burlarse a veces con crueldad del mundo desarrollado de nosotros los países atrasados y entrar uno en en como se llama este pueblo en Toronto allá en Canadá ir uno a Toronto y encontrarse en la elegantísima ciudad señera de la civilización canadiense psychic readings la gente vaya para que el psíquico psíquico ¿quién es? pues es una persona que se supone que tiene poderes sobrenaturales te mire la suerte te lea las cartas no eso no está pasando pues pasa en todas partes pero no está pasando solo en la selva atrasada con los indios Hutu no, está pasando en Canadá está pasando en Alemania está pasando bien lo decía un exorcista nunca había visto yo surgir tantas supersticiones y tanto satanismo como en nuestra época ¿por qué? por la profecía que dijo Gilbert Chesterton aquel famoso laico británico se deja de creer en Dios y se empieza a creer en cualquier cosa y todo es equivalente porque eso es lo esencial de esta de este ataque a la iglesia la iglesia es una alternativa más y si es una alternativa más no pidas derechos especiales no quieras que te demos ningún lugar preferente porque tú eres una alternativa más el último ataque que tenemos que mencionar llevamos tres ¿no? anestesiar reprimir y reducir el último ataque para acabar esta parte de los signos de los tiempos es el que hemos llamado disecar 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 es dejar solamente el recuerdo donde había vida dejar el recuerdo donde antes hubo vida por ejemplo una hoja una hoja si se disecan pues queda la forma de la hoja incluso queda algo del tejido vegetal pero por supuesto eso está completamente muerto si tienes una flor disecada pues es una flor completamente muerta pero que conserva algo de su forma de flor este también es un ataque muy típico en Europa es que casi todos estos ataques suceden primero en Europa y la razón es obvia como de este continente salió la evangelización al mundo entero pues el ataque duro es aquí porque si se destruye si se machaca la fe aquí entonces queda en buena parte sin raíz o por lo menos con una raíz cuestionada el resto del mundo la evangelización a Asia salió de aquí la evangelización a América salió de aquí entonces ¿qué sucede? el problema se llama arte es exactamente el mismo problema que tuvieron los comunistas cuando los comunistas subieron al poder allá en 1917 19 cuando la revolución bolchevique triunfó en Moscú pues ellos se hicieron con el poder cuando ellos se hicieron con el poder necesitaban quitar de en medio al cristianismo porque el marxismo por su esencia es ateo el problema es ¿cómo acabas con el cristianismo sin acabar con esas iglesias que son tan bellas pero tan bellas? es muy interesante ver en la historia del movimiento bolchevique y luego en el surgimiento de la unión soviética ¿cómo llegaron a destruir a destruir vidas? a torturar sacerdotes a perseguir a los cristianos a infectar de mentira todo el sistema educativo pero frente a una cúpula preciosa se detuvieron frente a un icono centenario se detuvieron entonces ¿qué pasa? que llega a un sistema absolutamente brutal y a menos que se trate de los talibanes que esos no se detienen ante nada esos destruyen lo que sea a menos que se trate de los talibanes frente al arte es difícil Castro llegó a destruir algunas iglesias en Cuba pero se detuvo es demasiado destruir una iglesia sobre todo una iglesia de tradición una iglesia bella un templo bello es difícil es posible que el mundo se vuelva ateo en su mayor parte pero aún un régimen imaginemos Dios nos libre un régimen ateo un gobierno mundial ateo le quedará muy fácil explicar que es necesario destruir la pietá de Miguel Ángel ya no creen en la virgen ya no creen en Cristo pero destruir la pietá no lo vas a hacer entonces ¿qué se hace con las iglesias? se convierten en museos eso es disecar disecar es dejar del cristianismo solamente un recuerdo muerto ¿cómo se logra eso? se logra a través del sistema educativo por ejemplo por ejemplo pues toda esta legislación que quiere que se deje de enseñar la religión pero que si se enseña la historia a mí eso me parece pues como colombiano y como deudor de la cultura cristiana y occidental pues de los 51 años de vida que tengo me parece la cosa más absurda del mundo vas a enseñar historia y no vas a enseñar religión ¿eso qué es? eso es disecar porque si vas a enseñar historia trata de enseñar la historia de España suprimiendo el cristianismo ¿qué te queda? no te queda nada trata de enseñar a Francia sin tocar el cristianismo y no puedes trata de explicar Europa sin el cristianismo y no puedes entonces tienes que enseñar la historia porque pues no vas a dejar a la gente sin historia aunque ya hay quien lo sugiere ¿no? que no se enseñe historia sino solo computadores jueguitos matemáticas geometría o sea que la gente no sepa ni de dónde viene ¿para qué? ¿para qué se enseña historia pero no se enseña religión? para meter en la cabeza a los más chiquitos que el cristianismo es una momia así como tú conoces la famosa estatua de Nefertiti en Egipto así como tú conoces las pirámides pero pues tú no vas a adorar al Dios ¡ra! tú sabes que ellos hicieron esas pirámides pero tú no adoras los dioses de ellos pues a nosotros quieren convertirnos también en flores disecadas es decir que el cristianismo sea un recuerdo así por ejemplo en Alemania en Dinamarca y en no sé qué otro país ya hay algunos que dicen nosotros somos adoradores del Dios Thor que se escribe con TH el Thor aquel que era una de las deidades más importantes y no la más robusta y principal dentro del politeísmo escandinavo el Dios Thor entonces nosotros somos adoradores del Dios Thor y si adoramos el Dios Thor es por una razón porque aquí llegó el cristianismo y se nos impuso el cristianismo y como aquí se nos impuso el cristianismo dicen por ejemplo en Irlanda algunos y en Gran Bretaña pues ya el cristianismo pasó la hora del cristianismo pasó el término que algunos utilizan es el cristianismo fue un largo oscuro y doloroso paréntesis de nuestra historia ha quedado cerrado atrás el cristianismo volvemos al paganismo ya hay grupos de adoradores del Olimpo en Grecia no estoy diciendo un chiste no estoy diciendo un chiste hay gente que quiere revivir la religión de Zeus así como me lo estás oyendo así así tal cual quieren revivir esa religión en Grecia ¿por qué? porque aquí estábamos muy bien en Grecia hasta que llegó por allá un loco a predicar un tal resucitado pues se cierra el paréntesis del cristianismo y volvemos a Zeus eso se llama neopaganismo y está pululando por ahí tengo un par de predicaciones sobre el neopaganismo oye y vieras la catarata de insultos que me ha venido por hablar de neopaganismo que soy un intolerante que soy un retrógrado que soy un inquisidor que lo único que yo merezco es ser trozado descuartizado no sé cuántas cosas y barbaridades dicen entonces eso es lo que quiere esta operación del disecar que el cristianismo sea solamente un recuerdo y para eso la educación es fundamental la educación es fundamental por eso es tan importante que la gente se vuelva adicta que desde muy niños sean adictos adictos a la pornografía adictos a tocarse adictos a besarse hace un par de meses en una escuela hacían una especie de teatro y en ese teatro dos varoncitos se casaban para que para que los niños aprendan que los hombres también se casan entre ellos entonces los papás miran la obra de teatro y aplauden que bien están enseñando a mi hijo a ser tolerante están enseñando a mi hijo a que la sociedad es plural no es que uno le desee el mal a nadie pero cuando luego estalla una bomba uno dice hay gente que tiene que tener mucha ira de ver esa clase de cosas de ver esos niveles de corrupción yo por supuesto no puedo comulgar con la violencia del islam pero uno entiende cuando algunos de estos musulmanes dicen que el occidente apesta en Estados Unidos entonces celebran paseos paseos grupos de padres de familia celebran paseos hacen sus paseos pero son paseos con reinado de belleza incluido ya eso empieza a oler mal reinado de belleza ay 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 que ir a salir ahí el problema es que el reinado de belleza no es reinado de belleza de niñas es reinado de belleza de niños transexuales entonces van los niños vestidos de niñas maquillados y no se que y luego premian a la niña y los que protagonizan los que organizan los que financian esos son los propios papás si eso no es en un estar en una situación de corrupción extrema yo no sé que es corrupción extrema pero así estamos y como se dice aquí así estamos y así nos va y así nos va entonces uno tiene que entender que muchas personas sientan asco de la civilización que permite eso cuando un grupo de papás se llevan a sus propios hijos para vestirlos de mujeres y que hagan un reinado eso no ha sucedido una vez esa es una celebración anual la celebración del reinado de niños transexuales eso es anual y a ver que este año si tenemos que ganar a ver hijo no así no puedes caminar así no un poco más femenino a ver contoneate otro poquito para que se vea bien y para que ganes el premio esos son los niveles de degeneración entonces esa es una sociedad disecada el cristianismo pasa a ser simplemente un puro recuerdo porque hay que corromper desde temprana edad ya dije en alguna predicación no hace mucho en el estado de colorado las últimas estadísticas dicen que los niños empiezan a consumir marihuana a los 8 años supuestamente supuestamente la ley solo permite consumo de marihuana recreativa a partir de los 21 letra muerta letra muerta desde los 8 años se están consumiendo es exactamente lo mismo que pasa con la pornografía de que sirve que una pantalla diga este material es de consumo para personas mayores de 18 años eso no le hace nada a un adolescente que igual puede hacer clic en la pantalla lo mismo que cualquier otro entonces eso es lo que se llama disecar eso es disecar disecar es reducir el cristianismo a un recuerdo a un mal recuerdo que sin embargo pues no podemos destruir no podemos acabar porque porque pues no vamos a acabar con el Kremlin de manera que el Kremlin tuvo más vida el Kremlin tuvo más vida que muchos cristianos bueno no quiero atormentar más vuestros oídos con este tipo de cosas porque porque esto duele mucho esto esto duele mucho es decir cuando uno ve que esta es la situación uno dice de verdad ahora entiendo porque Catalina de Siena pertenecía a las hermanas de la penitencia hermanas de la penitencia de Santo Domingo de verdad que uno tiene que entrar en un camino de cruz y de penitencia cosa que nadie predica hoy pero hay que entrar en eso en que momento se van a recuperar esos corazones sobre todo por una razón porque son esclavos felices te suena de algo esa expresión esclavos felices todos esos papás están felices 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 a mi me tocó no hace mucho en uno de estos lugares allá en Estados Unidos estábamos en una hermosa convención de la renovación carismática gracias a Dios muy bien atendida es decir mucha gente había concurrido pero era en un centro de convenciones de esa ciudad de Estados Unidos y había otros eventos en paralelo otro de los eventos era una especie de escuela de danzas en la cual participaban niñas hasta donde yo vi eran niñas pero entonces resulta que la idea era que a ver cuál niña exhibe más o sea literalmente estas niñas iban semidesnudas y las que hacían eso y las que maquillaban a las hijas eran las mamás o sea o sea que necesidad tienen de corromper así a sus hijas era tan incómodo es decir tiene que ser uno un poco depravado para disfrutar eso yo estoy convencido porque cada edad tiene lo suyo esa no es la edad ni siquiera en que estén formadas estén formados los cuerpos de esas mujeres pero no es a maquillarlas y a exhibirlas y a llevarlas en unos mini bikinis ¿por qué hacen eso? bueno eso tiene que llamarnos a penitencia eso tiene que llamarnos a que hay que orar y yo de verdad invito porque esa es parte esa es parte del carisma vuestro hermanas de verdad los sufrimientos que tú tengas ofrécelos por la conversión del mundo pero en serio en serio esto me fastidia esto me cuesta pero pero lo voy a ofrecer por la conversión de los pecadores unido unida en tu caso dirás unida mi padre domingo voy a ofrecer esto por la conversión voy a ofrecerlo por la conversión de los sacerdotes porque mientras que los papás los mismos papás y las escuelas están corrompiendo en una carretera en una carrera desbocada están corrompiendo a sus hijos mientras que eso está sucediendo ¿dónde están los pastores? ¿dónde están los sacerdotes? ¿o no predican? ¿o predican? bueno ya sabéis hay que ser tolerantes hay que aprender a convivir hay que ser plurales tener mente abierta ser buena persona con todos hay que comprender que el mundo ya cambió el mundo ya no es el de antes hay que aprender a recibir a todos entonces tengo también que recibir abrazar y aprobar a los papás que le hacen semejantes daños a sus propios hijos tengo que aprobar a las directivas tengo que aprobar a los parlamentarios y diputados que aprueban leyes infames para destruir la familia también a esos si todos acoger acoger incluir incluir a todos aprobar abrazar somos tolerantes somos pluralistas para que esta uno en un monasterio de clausura para amar a Cristo con toda la fuerza del alma para conocerlo para ser como María de Betania a sus pies para servirlo y para unirse a su cruz de manera que cada cosa que yo vaya viviendo esto lo uno a tu pascua Señor esto que no entiendo esta crisis que vivo esta tentación que me hace sufrir esto que no comprendo de mi hermana yo no quiero enredarme con mi hermana ni con nadie yo no quiero enredarme con nadie porque tengo prisa porque llevo prisa porque voy hacia tu reino porque hay demasiado por qué amar hay demasiado por qué orar para estar un enredado nada más en que si me vieron en que si me aceptan en que si surjo o no surjo si me tienen o no me tienen en cuenta luces de pascua donde entran las luces de pascua hay que entender amadas hermanas que hay especies que están en vía de extensión pero no me refiero a animales especies en vía de extensión son cosas que se van a acabar por física falta de fuerza en la iglesia el sacerdote funcionario ese que está tranquilo y que solamente abre el despacho media hora porque no se quiere fatigar ese sacerdote que está cómodo esperando que todo el mundo le llegue ese se va a acabar las diócesis que no tomen decisiones serias para otro modelo de sacerdote se verán en unas crisis en unas crisis de personal que llevarán a la locura que estamos viendo en lugares de Alemania yo conocí en Alemania actos decretos de obispos fusionando cuatro parroquias para dejarlas con un solo sacerdote eso donde sucede en la selva de Maldonado en el Perú no eso donde sucede en la selva de Tibú tampoco donde sucede eso en Alemania dime que atención pastoral va a tener esa gente entonces el sacerdote funcionario es la antesala de la muerte de la presencia de la fe punto así como se oye el sacerdote funcionario va a desaparecer porque no va a encontrar reemplazo porque a ningún joven le va a llamar la atención reemplazar ese sillón cómodo donde está el sacerdote simplemente aguardando a que todos le lleguen eso se va a acabar esos que llamamos católicos de toda la vida pero que en el fondo están movidos únicamente por la costumbre por la inercia eso se van a acabar también a mí me dio mucho dolor el tiempo que vivía en Irlanda me dio mucho dolor porque bueno la gente que nadie se sienta mal pero la gente aquí en esta Europa es muy conservadora en muchas cosas entonces por ejemplo en esa iglesia la iglesia parroquial de Saint Saviour allá en Dublín la gente llegaba y se sentaba siempre en el mismo sitio eso parecía como el coro de una abadía siempre llegan y se sientan en el mismo sitio la viejita Robertson y la viejita Patrick y la viejita no sé qué todas las viejitas siempre se sentaban en el mismo sitio pero como yo vivía ya tanto tiempo porque me demoré mucho haciendo mi doctorado me demoré seis años entonces en seis años yo iba viendo que cuando se moría la viejita quedaba ahí el espacio y luego se moría la otra viejita y quedaba el otro espacio y luego se moría la otra de manera que cuando yo me fui yo creo que por lo menos un 30% de la asamblea que yo conocía había desaparecido y esos espacios ya no se llenan entonces los católicos de toda la vida esos que son católicos de que yo siempre fui católico porque mi abuela fue católica y mi bisabuela católica no, de eso no va a quedar nada la gente que no tenga un encuentro personal vivo con Jesucristo y una resolución de pelear porque esto se llama combate espiritual la gente que no tenga eso se va a acabar y eso lo vi yo para mí fue un retrato muy doloroso el retrato de Irlanda fue muy doloroso porque tú veías a la abuelita con el rosario en la mano luego los papás ya decidieron no casarse porque mejor estamos así luego como no bautizaron a los hijos entonces los hijos son ateos y entonces los nietos consideran que no hay plaga peor que la iglesia eso es en tres generaciones te cargas la fe así como se oye en tres generaciones desaparece cuando Cristo dijo esa pregunta dramática que está en el evangelio de Lucas cuando el hijo del hombre retorne habrá fe es una pregunta que es todo un desafío y yo yo vengo con miedo yo vengo con miedo porque claro como llevo varios años viajando a este país a distintos lugares y dando retiros en distintas partes yo ya vengo a España con miedo es decir después de que ya me tocó la lectura de manos allá en Atocha entonces yo dije pues yo cierro mis puños que me lea el puño porque porque que tal que resulta leyéndome yo no era por violento que nadie me mire mal no yo iba así claro siempre un poquito los de seguridad me miraban como este que le pasa este colombiano que le pasa porque yo iba para todas partes con los puños así hasta que le tuve que explicar a un guardia mire yo voy así porque es que no quiero que me lean la mano y el hombre me miró con cara de que bueno he visto locos peores vaya siga su tren váyase entonces todo eso se va a acabar el Papa Francisco también ha anunciado la extensión de otra raza los prelados en trance de príncipes eso se va a acabar toda esa gente tan consciente de su infinita dignidad mi dignidad cardenalicia episcopal mi dignidad provincial eso se va a acabar eso se va a acabar el camino no es por ahí el camino no es simplemente cuidemos los privilegios de la iglesia repito que a veces el lenguaje Francisco o no se le entiende o yo no lo entiendo pero hay mucha cosa buena que dice mucha mucha muy buena y una de las cosas muy buenas que él dice es que eso se llama mundanización de la iglesia y eso no lleva a ninguna parte hoy eso no da sino risa esa actitud de los altos prelados además da la casualidad que todo alto prelado es bajito y rechoncho esos altos prelados no van a ninguna parte eso no sirve eso se va a acabar entonces necesitamos otro modo otro modo que pues más próximo a lo que nos dice Francisco en ese sentido más próximo a que más próximo al servicio más próximo al amor más próximo a la oración más próximo al encuentro vivo con Cristo el camino cual es el camino es el de siempre mira el camino es estas cinco palabras evangelización arrepentimiento conversión experiencia viva de la gracia y vínculo a una comunidad hay mucha gente que ha visto esto esto lo ha visto mucha gente es más o menos lo que existe en los movimientos eclesiales así llamados uno de los que lo ha enunciado con mayor claridad y que es bien conocido entre vosotras por obvias razones es Kiko Arguello este es el lenguaje del camino neocatecumenal que hay que predicar que tienes que arrepentirte que si no te conviertes te condenas así como se oye que hay una experiencia de un Dios compasivo que te da vida nueva si lo recibes y que tienes que vincularte a una comunidad ese es el camino quiere decir que todos tenemos que volvernos neocatecumenales no porque además también los neocatecumenales tienen sus tentaciones tienen sus riesgos entonces pero el hecho es que el camino de la iglesia sigue siendo este y yo quiero destacar que donde quiera que suceden estas cinco palabras en ese orden sucede Pascua evangelización arrepentimiento conversión experiencia de gracia vida de comunidad donde quiera que esto sucede porque la maravilla de estas cinco palabras es que luego se reciclan la comunidad que hace evangeliza lo cual lleva al arrepentimiento a la conversión a la experiencia de gracia y a la formación de nuevas comunidades las cuales evangelizan y llevan al arrepentimiento a la conversión a la experiencia de gracia y nuevas comunidades las cuales así ha crecido el camino neocatecumenal esa es la explicación de los seminarios Redentoris Mater esa es la explicación de tantas cosas bellas que tiene ese modo de vida ¿dónde está sucediendo esto? pues está sucediendo en movimientos eclesiales con algunos peligros que ya los vamos a mencionar pero está sucediendo ahí hay personas que han tenido esto han recibido evangelización se han dado cuenta que estaban llevando un camino que no iba a ninguna parte era un camino ancho era un camino cómodo dice el evangelio no era la puerta angosta porque le habían dado la espalda a la puerta angosta pero iluminados por el Señor se dan cuenta se dan cuenta de que iban mal donde quiera que esto esté sucediendo pues ahí hay una maravilla sucede mucho en los movimientos eclesiales hay métodos amplios de evangelización métodos renovados de pastoral en las parroquias y en las diócesis en muchas diócesis hay una cosa que se llama que es popular en varios lugares de América no sé si aquí existe sistema integral de nueva evangelización donde van haciendo pequeñas comunidades y donde van llevando una cosa bien bella en varios lugares está sucediendo esto y como siempre esa fórmula funciona donde hay comunidad donde hay crecimiento donde hay oración funciona ahí va creciendo nuevas comunidades religiosas eso también sucede habrá que ver cuáles soportan la prueba del tiempo porque empezar es una cosa y seguir es otra y perseverar es otra pero hay nuevas comunidades religiosas aquí mismo en España hay algunas señales que a algunos les gustarán y a otros no les gustarán habrá quien diga a mí no me vengas con esa historia y otros dirán pues es una señal hermosa yo por lo menos he conocido dos esta gente de Jesucomunio hombre ahí hay algo puede ser que sí se necesita un camino se necesita la prueba del tiempo pero son señales no las vamos a despreciar luego hay otra comunidad por el lado de Santander aquí en España los que estos que se llaman el hogar de la madre que tienen mucha producción en videos en televisión y en todo eso gente muy interesante tanto hombres como mujeres yo estuve hospedado en el seminario de ellos hermoso hermoso ver algunos de estos muchachos tanto españoles como de otras nacionalidades convencidos felices además muy apegados a los signos tradicionales quizás demasiado ya no sé yo decir pero pero a mí eso me parece bello hombre que cosa más bonita que ver un muchacho 24 25 años feliz con su sotana feliz de ser de Cristo dando su testimonio frente a una cámara diciendo mira yo terminé mis estudios de bioquímica pero esto es lo mejor que me ha podido suceder el otro dice pues yo era ingeniero iba a heredar la empresa de mi papá pero pero no Cristo tuvo la palabra principal en mi vida eso es bonito entonces hay señales hay señales hermosas y parte de nuestra oración tiene que ser que esas comunidades comunidades nuevas laicales comunidades religiosas reciban la unción y la dirección del Espíritu Santo para que sean verdaderamente respuestas además encontramos mucha presencia en las redes sociales hay cosas muy interesantes en las redes sociales hay muchas personas que están recibiendo evangelización esta mañana me desperté con una buena noticia yo ofrezco por correo electrónico lo que yo llamo un boletín un correo que se manda todos los días bajo el título alimento del alma lleva reflexiones y lleva videos y casi siempre pongo algún chiste que casi siempre es malo pero digamos eso ayuda un poco eso ayuda bueno ahí va el santo del día ese es ese boletín se llama alimento del alma para gozo de mi corazón para consuelo del alma mía esta mañana recibí la noticia acabamos de pasar las 29 mil suscripciones eso quiere decir que este servidor de ustedes está en comunicación con 29 mil personas diariamente todos los santos días entre esas 29 mil personas hay un número de señores obispos un buen número de sacerdotes un número de religiosas que reciben esta evangelización y lo mío es una iniciativa entre muchas redes sociales canales de televisión en Colombia hay un canal de televisión con el que también colaboro que se llama Cristovisión en México hay buenos canales canales católicos hay un par de canales buenos de iglesia católica en Estados Unidos es famoso el que se llama EWTN el canal de la madre angélica es conocido prácticamente en todo el mundo y hace una obra de evangelización o sea que si hay señales gracias a Dios lo importante es que todos esos caminos pues se integren en el camino que es repetimos evangelización arrepentimiento conversión experiencia de gracia que por lo tanto experiencia de misericordia y y comunidad a mi me conmueve mucho cuando me encuentro reportes de sintonía me escribe gente de Japón algunos de los cuales tuve ocasión de conocer personalmente después de años de estarles enviando este boletín los pude conocer personalmente eso es muy muy lindo eso es algo que le alegra en el corazón gente en Corea gente en Israel gente en Rumania gente donde más ha recibido noticias cuando estaba tan restringida restringida la comunicación con Cuba seguían llegando los boletines de iglesia católica el boletín alimento del alma seguía llegando allá repito no es lo único gracias a Dios y que crezcan mucho estas iniciativas hay grandes redes sociales hay grandes portales en internet que están prestando un servicio seguramente ninguno de esos portales ni tampoco mi modesto aporte son perfectos pero digamos que se está haciendo presencia están sucediendo cosas bellas en ese sentido ¿cuáles son los riesgos en esta especie de primavera de Pascua que vive la iglesia? ¿cuáles son los riesgos que tenemos? mira riesgo es por ejemplo los protagonismos ese es un riesgo riesgo es que a pesar de todo lo que dice un hombre como Kiko Arguello riesgo es que nos quedemos en Kiko riesgo riesgo es que nos quedemos que nos quedemos en aquellas figuras que nos han dicho mucho o que busquemos nosotros mismos ser la figura eso es riesgo en este sentido me parece que hay testimonios bonitos por ejemplo de este movimiento de los focolares sabemos que la fundadora de los focolares una italiana del norte de por allá de la zona de Trento llamada Chiara Chiara Lubick Chiara Lubick murió hace unos cuantos años y los focolares han tratado de ser fieles al legado de Chiara pero obviamente ya sin ella es decir nuestro centro pues no es Chiara nuestro centro es Cristo lo mismo los de comunión y liberación han querido hacer lo mismo después de que murió el monseñor que era su fundador y que por supuesto les dejó pues todo un legado toda una enseñanza entonces existe el peligro del protagonismo centrarnos en personas o buscar nosotros ser protagonistas tener cuidado con eso existe el peligro de las divisiones dentro de la iglesia existe un cierto peligro de sectarismo yo en todas partes hablo bien del camino neocatecumenal me gusta mucho pero también he visto que hay una cierta tentación sectaria que a mi personalmente me ha dolido cuando yo estaba en Irlanda me contactaron algunos del camino y me invitaron para alguna ceremonia penitencial que tenían pude ir y fui con mucho gusto y esta gente me insistía mucho pues en que participara en que acompañara a las comunidades yo les decía mira en razón de mis estudios en razón de mi tiempo y que yo tengo pues ya mi servicio allá en la parroquia donde estoy ayudando con la comunidad hispana pues yo no me quiero comprometer con esto bueno cuando se dieron cuenta que yo no iba a estar de lleno con la comunidad con alguna de las comunidades que había en Irlanda pues esa fue la última llamada si no vas a estar con nosotros entonces quédate allá me dolió un poco yo entiendo que ellos necesitan sacerdotes muy fieles al movimiento pero yo hubiera querido una respuesta un poquito más eclesial la única razón por la que digo esto es por lo que yo sé que pues hay gente del camino que mira estos videos y yo no quisiera que algo así se repitiera hay mucho muy bueno en el camino neocatecumenal y hay que tener cuidado con esas tentaciones a veces otros grupos toman también esas actitudes así más bien sectarias a veces los neoconservadores a veces los que están tan felices tan felices tan felices con su sotana empiezan a sentir que el único verdadero sacerdote es el que vive en sotanao si no estás en sotanao ya tu sacerdocio ya no tanto eso ya empieza a ser un pensamiento sectario por ahí no es por ahí no es entonces si hay un resurgir de vida en muchos lugares en la iglesia como hogueras de fe y de esperanza sí que lo hay pero hay que tener cuidado con estas tentaciones tentaciones como los protagonismos como los sectarismos otra tentación es que a veces nos puede nos podemos apegar demasiado a un determinado método y podemos como encasillar al Espíritu Santo como que siempre tuviera que hacer las cosas del mismo modo así por ejemplo en algunos grupos de oración se le da tanta importancia a la experiencia del descanso en el Espíritu que si se hizo un retiro y no se desmayaron unos siquiera unos 15, 20 estuvo mal el retiro el Espíritu Santo si sobrevoló pero pasó derecho no, no estuvo bueno si la gente hizo seminario de vida en el Espíritu pero casi nadie recibió don de lenguas menos por ahí una viejita que ya hablaba bastante trabado si nadie si nadie quedó con don de lenguas mira el retiro como tal no realmente no entonces eso es apegarse demasiado a un estilo un método por el contrario otros se van únicamente a lo ordinario porque la tentación de los carismáticos de donde vengo yo es exaltar tanto lo extraordinario es que vieras ese milagro el momento en el que se paró el muchacho de la silla de ruedas vieras tú eso entonces viene la exaltación de lo extraordinario otros en cambio exaltan únicamente lo ordinario eso puede pasar por ejemplo en el estilo del Opus Dei y creas que no también hay algunos de Opus Dei que miran estos videos puede pasar también en el Opus Dei ¿qué puede pasar? pues puede pasar eso que se exalta tanto lo ordinario que entonces da la impresión de que no se puede ser carismático y Opus Dei no se puede ser porque si tú eres Opus Dei y tú le vas allá al director espiritual y le dices pues quiero comentar abriéndole mi conciencia como mandó nuestro padre José María quiero comentarle que yo creo que he recibido don de lenguas además pues anoche levité un poco levitaste mira come bien duerme bien tómate tu pastilla no olvides tus caminatas sigue haciendo tu deporte y olvídate olvídate entonces es a mutilar y yo digo y es que los de Opus Dei no pueden levitar cuando dije que el de Opus Dei había levitado ya le da risa aquí hubo gente que se rió aquí cuando dije que levitaban los de Opus Dei no pueden levitar ¿por qué no? o que solo podía levitar San Martín de Porres no los de Opus Dei pueden levitar también esta gente es gente de poca fe entonces mira eso es apegarse al método como quien dice como a nosotros solo nos interesa la santidad en lo ordinario en la práctica terminamos descalificando mutilando cancelando todo lo que nos parezca extraordinario cosa que es muy curiosa porque por ejemplo San José María era un hombre que creía muchísimo en los milagros y era un hombre que creía muchísimo en la acción de los santos ángeles eso es de lo menos conocido de San José María Escribá de Balaguer lo que sí es cierto es que este hombre que en su devoción personal estaba tan abierto a tantas cosas sobrenaturales en la predicación para el común del pueblo enfatizaba demasiado demasiado para mi gusto demasiado únicamente lo ordinario lo ordinario como quien dice tú a la cantera a la cantera a sacar la piedra que tú eres allá de cantera y resulta que la vida cristiana no siempre es así tú puedes ser muy carismático y tienes que aprender unas cuantas lecciones de San José María Escribá de Balaguer y puedes ser muy dominico y tienes que aprender unas cuantas de San Ignacio de Loyola y puedes ser muy Opus Dei y puedes aprender unas cuantas de los milagros del Padre Pío y las bilocaciones de San Martín de Porres eso es abrir realmente abrir nuestro corazón para no caer en esa clase de sectarismos que nos tientan a todos a veces le ponemos tanto tanta confianza al método que se nos olvida que las conversiones solo vienen a través de la gracia del Espíritu y por eso se nos olvida orar más hay que orar más sobre todo los corazones solo los conquista Dios pero el corazón de Dios solo lo conquista la oración repito a los corazones solo los conquista Dios pero al corazón de Dios solo lo conquista la oración hay que orar más de verdad un Antonio María Claret que miraba el mundo misionero pues por algo los suyos se llaman misioneros misioneros claretianos este santo obispo que vibra por las misiones pero hay que verlo entregado a la oración este profesor de teología luminaria de la iglesia Alfonso María de Ligorio se da cuenta que el tema no es simplemente enseñar a razonar el tema es corazones postrados rendidos a los pies de Cristo aprendamos de los santos el camino es ese finalmente nuestras fuentes de esperanza pues que Dios nos conoce y sigue obrando no está enfermo ni está de viaje ni está dormido nuestro Dios está vivo nuestro Dios está obrando sus caminos no son nuestros caminos pero Él está obrando Él está a cargo nosotros sabemos que la época que vivimos pues no es la mejor pero así empezó la evangelización ¿qué fue lo que dijo Pedro en el primer sermón de cualquier papa en la historia de la iglesia? ¿qué dijo? capítulo 2 de los hechos de los apóstoles dijo muchas cosas pero hacia el final dijo escapad de esta generación perversa y en otro lugar del Nuevo Testamento leemos porque los tiempos son malos o sea que la evangelización se hace fuerte y la evangelización llega a ser buena cuando los tiempos son malos no desesperado no desesperarse no mirar en todo esto ocasiones para el anuncio de la gracia tener en cuenta que hay santos ocultos en varios lugares en tiempos de Jesús hubiéramos podido pasar por el mercado de Nazaret y hubiéramos podido pasar al lado de la Virgen sin reconocerla no llevaba diadema no llevaba joyas no tenía ningún resplandor especial en su rostro como Moisés ahí estaba cuantos pasaron al lado de ella y que digo yo de la Santísima hablemos de Jesús cuantos pasaron al lado de Jesús y quien es ese pues por ahí el que le ayuda al carpintero como que hijo suyo es ese era Jesús así nos puede pasar a nosotros seguramente hay santos en medio de nosotros yo he visto muertes santas yo recuerdo la muerte de uno de mis hermanos de comunidad dormía en la habitación del frente de la mía en el convento allá en Bogotá murió de un cáncer yo vi a este hombre volverse una hostia volvía vi a este hombre volverse una ofrenda viva una hostia que se ofrecía con Cristo yo le oía bramar de dolor y ofrecer su dolor por la conversión de mi país y la conversión de la orden una muerte santa la de este hombre pero eso no salió en los periódicos ese no está canonizado quizás no hay material suficiente para una beatificación pero yo estoy convencido que ese hombre es un santo estoy convencido porque yo vi como murió yo vi como él ofreció toda su vida yo vi como él abrió su corazón a la gracia de una manera que a mí me dejaba asombrado asombrado y ya os he hablado esta será la tercera ocasión de aquella religiosa a la que yo tengo por santa una monja de clausura porque es que se le veía el amor a Dios y ella sufría con todo el pueblo de Dios así como San Pablo siendo monja de clausura quien sufre sin que yo esté en ascuas eso era esta monja una monja del monasterio del santísimo rosario en la ciudad de Duitama en Colombia hermoso corazón hermoso corazón contemplativo entonces Dios tiene así una cantidad de santos esa gente que vemos que llega a las iglesias ah si el viejito es el que llega acojeando que no sabes si es un santo tú no lo sabes y ahí está te acuerdas el de la parroquia el que venía siempre pues después estuvo postrado como dos meses y ya como que se murió y quizás ese es un santo cuántos santos tendrá Dios y yo creo que esos santos son los que impiden que este mundo termine de hundirse yo creo que esos son los que sostienen realmente a las comunidades son los que sostienen la iglesia entonces a veces uno a veces cuando uno está en este oficio de la predicación sobre todo cuando hay retiros multitudinarios cuando hay grandes asambleas la gente hasta te aplaude no ay si que bueno el padrecito ay padrecito nos ha venido a traer la esperanza que bueno mira ni uno es tan bueno porque eso es cierto que uno no es tan bueno ni además es solamente lo de uno es la gente que ora yo estoy predicando a monjas de clausura desde diciembre de 1986 o sea que voy a cumplir 30 años de predicación a monasterios de clausura desde estudiante de fraile estudiante me ponían a predicar a las monjas me dijeron tendrás purgatorio largo y me mandaron donde las monjas entonces hay muchos santos ocultos hay santos ocultos en muchas partes solo Dios los conoce y no tiene interés de que se conozcan no tiene interés Dios no quería estar exhibiendo a la santa virgen por todas partes eso lo necesitan las reinas de belleza eso no lo necesita la reina de los cielos él no necesitaba estar exhibiendo a la mamá de esa manera no sabía como la llevaba la llevaba la llevaba hasta que la condujo a lo más alto de su reino así que Dios tiene muchos santos y tenemos que tener esa confianza y la intercesión de los santos es algo muy fuerte y la presencia de nuestros ángeles os conté en la misa de esta mañana la muerte de un amigo mío yo tuve ocasión de celebrar su matrimonio murió prematuramente que cosa la esposa mucho más joven que él yo celebré el matrimonio de ellos en el querido en la querida nación panameña celebré el matrimonio de ellos y mira lo que son las cosas yo tenía muchos meses de no hablarme con esa pareja ni con esa familia muchos meses y de repente hace un par de semanas será como un par de semanas empieza una inquietud de orar por este hombre orar por este hombre hasta que valiéndome de un amigo en común le mando saludos y le pregunto que ha pasado me dice no si está muy enfermo está muy grave y bueno quedamos así y luego hace dos o tres días estando aquí en el retiro esa insistencia yo por eso creo mucho en la acción de los ángeles de la guarda el de este hombre y el mío también yo siento que era el ángel el que me estaba llevando a que tienes que orar tienes que orar por él la oración se hizo más insistente ante ayer el día de ayer falleció Dios es así Dios es providente Dios es Dios nos envía a sus santos ángeles eso es real tenemos que creer en la amable intercesión de nuestros ángeles que nos inspiran que nos mueven que nos acompañan que quieren que nos convirtamos para que le demos plena gloria a Dios mientras estamos en la tierra y luego para siempre en el cielo y por supuesto tenemos toda la historia de la iglesia para decir crisis hay muchas luchas hay muchas cuánta guerra me han hecho desde mi juventud que lo diga Israel cuánta guerra me han hecho desde mi juventud pero no pudieron conmigo sobre mis espaldas metieron el arado y eso dice San Agustín que se aplica a la iglesia y San Agustín es siglo quinto murió a comienzos del siglo quinto y ya decía eso hermanos lo nuestro tiene que ser confiar en que el Señor nos está llevando y el testimonio de los santos nos dice este no es tiempo para cobardía este no es tiempo para desaliento este es tiempo para darle la gloria al Señor como haremos nosotros para terminar este retiro gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo